Por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta Sentir que este hierro se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana La más chiquitita de esta casa Bueno, por edad, por el tamaño, tengo mascotas más chiquititas ¿A que sí? ¡Mira qué carita tengo! ¡Mamica, quería la cara de Antoñas! ¡Sí! ¡Mamica, Tito! ¡Mamica, Tito! ¡Mamica, Tito! ¡Mamica, Tito!